El próximo jueves 11 de noviembre se va a producir en Las Vegas los Latin Grammys. Es algo impresionante, lleno de frenesí, lleno de colorido, lleno de espectacularidad y lleno de muchas cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. Sino pura fantasía, pero algunas veces fantasías que dejan mucho de tener clase, de tener valores. Es un paroxismo, es un frenesí, como en los mejores tiempos de Roma y de Grecia. Y allí se le va a dar premios, por ejemplo, a Silvio Rodríguez. Alguien que firmó una carta justificando el fusilamiento de tres semejantes compatriotas del cubano. Sin embargo, este mundo del espectáculo pasa por encima de todas esas cosas. Para ellos eso no es importante. Allí se van a dar cita Miguel Bosé, Juanes, ambos, Bosé y Juanes, que firmaron una carta pidiéndole al señor Obama que liberase a los cinco espías de la red avispa, donde Gerardo, uno de ellos, la propia madre de Mario de la Peña, describió clara y específicamente cómo contribuyó a que se realizara ese asesinato en el aire de los hermanos al rescate. Es interesante este espectáculo que va a ocurrir. Sin embargo, este domingo que viene, en el J.R. Night Center, tremendo, impresionante anfiteatro, estará Miguel Bosé, firmante esa terrible carta, esa sucia carta, pidiendo la liberación de los cinco espías. Y allí estaremos, estaremos piqueteando los Rocky, porque nos hemos inspirado en Rocky Balboa, ese hombre de pueblo, de barrio, muy humilde, que trabajaba como carnicero y se entrenaba dándole golpes a los cuartos de carne y después llegó a convertirse en una estrella del pugilismo que describe el esfuerzo, el sacrificio, la búsqueda de cosas mejores. Nos hemos inspirado en esa impresionante, esa música bella, hermosa, de la película Rocky. Y allí estaremos, estaremos piqueteando. Ahora yo pregunto, ¿acaso los artistas no son la máxima expresión de la civilización, de las cosas civilizadas, de las cosas bellas, de las cosas trascendentes? ¿Cómo es posible que todos estos artistas que llevan año y medio viniendo a Miami, enviados por Cuba? En una operación que hay un cubano dentro de la isla, que se llama periodista Rodolfo Noda Ortega, le puso los rompebloqueos. ¿Qué adjetivo más venido, más directo? Los rompebloqueos. No importa el género que traigan, el estilo, lo que digan, lo que hablen, todo vienen enviados por el Estado Comunista de Cuba a romper el bloqueo. Pero esos artistas que aquí los que lo defienden dicen que no, que no saben, que son muy jóvenes, son unos muchachos ignorantes, y han viajado por el mundo entero. En Cuba no hay nadie ignorante en este momento, de una forma u otra. Pues han venido esta gente, y cuando regresan, después que cogen el dinerito, por arriba, por abajo, por debajo de la mesa, por los lados, como sea, cogen el dinerito, vuelven a Cuba, y cuando están allá, hacen grandes críticas a donde vinieron. Eso es duro, pero es una realidad. Pero vamos a hablar algo de la conciencia humana. Doña Reina Luisa Tamayo Danger, la madre de Zapata. La semana pasada, cuando iba al cementerio a llevarle flores a su hijo, a su mártir, su hijo mártir, una parte del pueblo de Cuba, y que no me vengan a decir que son los policías, los milicianos, hay una parte del pueblo de Cuba que se está prestando. Y la emprendieron a golpes, a calificativos, malas palabras, y como esa heroína de Ébano, Doña Reina Luisa Tamayo se enfrentó a ellos y le gritaba las verdades, vino un salvaje chofer del vehículo donde la querían, el vehículo celular donde la querían meter, y ella no paraba de hablar y de gritar, dijo, métanle ese trapo sucio a esa negra mierda por la boca, y ese trapo sucio llevaba gasolina. Eso es un crimen de lesa humanidad. he buscado en la historia sucesos, hechos que se asemejen a lo que le hicieron a Doña Reina Luisa Tamayo y no, no lo encuentro. Y la pregunta de esos artistas, ¿qué declaraciones han hecho en Cuba, aquí, en España? Los aldeanos están en España ahora. ¿Cuántos de ellos han criticado, han censurado eso que le han hecho a Doña Reina Luisa Tamayo? Incluso muchos que tienen la misma piel, el mismo pellejo que ella. Eso es para que usted vea la falsedad, la falsedad del intercambio cultural Washington-Habana, el ICWH, como yo le llamo, la sigla. Pura falsedad, pura estrategia, pura agenda. Por eso, un grupito que estamos aquí detrás de esta melodía de Rocky, esa canción que quiere el título Vayamos hacia las nubes, ahí estaremos piqueteando originales, respetuosos de la ley, pero firmes los que llevamos año y medio enfrentando a este intercambio cultural, los Rocky enfrentados a los rompebloqueos. Estaremos allí todo un corte seccional del exilio jóvenes, viejos, hombres, mujeres, hondureños, ecuatorianos, de todos los lugares donde existen gente bien nacida. Allí estaremos, piqueteando, empezando esta larga batalla de dos meses. El domingo con Miguel Bosé, los días 14 de noviembre con los aldeanos y con Juanes, el día 5 de diciembre con Fran Delgado, el 17 con los Juan Van, y así todos los que nos envíen estaremos enfrentándolo disciplinadamente en forma civilizada con todas las autorizaciones de la ley pero firme porque el intercambio cultural es un fraude, el intercambio cultural es una ofensa y en el momento que estamos haciendo eso pienso en los hermanos arrecates Pedro, Pablo, Armando, Mario, Carlos, pienso en Virgilio Campanería, pienso en Tapia Arroano, pienso en los cubanos que fueron enviados obligatoriamente a la caña, a la UMAPA, pienso en todo eso y no me impide reaccionar como estoy haciendo ahora, lleno de emoción con este con esta melodía de los rockies, estaremos allí, ese será nuestro himno de ahora en adelante en estos dos meses que quedan, victoria primero, libertad después, libertad después,